Sí, es que lo iba a matar con escopeta pero estaba muy cerca Le fallé todo, cabrón No, igual No mames, solo falta una Le fallé todo No manches, ya me gustó muy la cabeza Un poco chica Porque no había chicas así cuando yo iba a la Como los que le puse el cuerpo que es como de papel ¿Quién se trajo el lonche? Agarrale, Freddy y Adriel para que te agarren los de carne Ni modo chicos, les tocó puro de chicharrón con huevo Chicharrón prensado Chicharrón prensado Chicharrón prensado Chicharrón prensado Agarra una refleja De huevo El haces la calle de tu huevo Chico zapote Vamos a verse Voy a cerrar Voy a personne Hay No puedo cancelarlo, ahí No mami, se debe cerrarme aquí Voy, voy, voy ¿Dónde? Voy a abrir acá Me faltó cerrar vale verga Puta, ¿Hay alguien? ¿Adri? No, estoy aquí No, ya es muy tarde para cerrar Cuidado, ¿Adri? No, es... A ver, el incendiador está chido Por eso ahorita ya estoy aquí Si quieres, tira una granada Aquí, en mi marca, en mi marca ¿Dónde estoy? ¿Viene gente? ¿Viene gente? ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¡Los chidos! ¡Fiu-fiu-fiu-fiu! ¡Oh! Él va a estar otra vez Amaru, chicos, ahí Amaru ¿Dónde? Ahí en Amaru Chicos, a los que vienen aquí Véganme ¿Qué pedo es que se re bien mal? Va a entrar, va a entrar De la verga, todo está malísimo Si ya quisieras con la hora de llevarlo Corre Luis, corre, vete, 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 vete ¿Por acá? No, te van siguiendo, te van siguiendo ¿Qué, qué? Apunta Voy a bañar mañana, papá Buena Ahí Autorevívete, puedes autorevivirte Revivete, revivete, güey Niñas viendo sus notas Por eso sirve el de los lonches Adultos viendo su cuenta bancaria Los de universidad viendo las dos Cuidado, cuidado ¿Ya te reviste, Tona? No, está ahí 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 Mátalo, güey, no mames Mi pinche cabeza de empalmada Si es cierto De concha No, está enriquez No mames No, está ahí 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 La cámara es mi última Perdón No, está ahí 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 Gracias.